Ok chicos, ya acabo lo que es la actualización, vamos a ver qué tal, vamos a ver si en el último lo que es la nueva skin. Y vamos a ver en la que no han metido nada. ¿Dónde está la cochina skin tetona de la Blue King? ¿Dónde rayos? ¿Dónde puñetas? Está la skin. Nada. ¿Dónde? No hay. ¿Dónde? No existe. Ahora yo qué hago con esta mierda.